La vida que conocemos La vida que tanto amamos Con su horita La verdad es que hay pocas sentidumbres sobre el santo lugar de procedencia del pueblo gitano Se cuenta que este pueblo viene de la India Y que algunos de ellos salieron de allí en el siglo XI Iniciando entonces una vida errante que en muchos casos aún no ha terminado Quizá por eso los gitanos no suelen mirar atrás y apenas guardan recuerdos de su historia Gitanos matematicos Bienvenidos Shalom Namaste Salaam Sur city acá Peace Welcome to the 11th Dynasty Gypsy Formation Fragmental Completion Welcome to the Pueblo Chim preserve Unión Mora 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 ... Mora 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!